Una realidad por cambiar y para lo cual, iniciativas como las que lidera el profesor y músico León Rodríguez son de gran valía. Una experiencia digna de conocer y para lo cual aprovechamos el lanzamiento de su más reciente trabajo titulado Mi Estudiante. Tatiana Rivera entrevistó al profesor León Rodríguez, quien nos contó cómo nació esta canción y cómo ha ido combinando la pedagogía con el ámbito musical a lo largo de su vida, especialmente el hip hop y el rap, como arte con tonalidades para elevar la voz en demanda de cambios que las mayorías de quienes viven en Colombia sueñan y requieren. Veamos la siguiente nota. El luto en la zona rural de Samaniego, en el departamento de Nariño, por el asesinato de ocho jóvenes, cuando al parecer cuatro hombres en dos motocicletas con armas largas les dispararon de manera indiscriminada en localidades del sur y del oriente de Colombia. Veinticinco muertos con edades de doce a veintiséis años. ¿Qué ha pasado? Se lo han llevado. ¿A qué pasó con mi estudiante? ¿Qué ha pasado? Ahí lo dejaron. Él falleció en un instante. Listo, entonces damos la bienvenida a León Rodríguez, quien es un músico que se ha dedicado alrededor de más o menos, tengo entendido que unos nueve o ocho años, tú me corregirás, León, en este mundo como del rap, un poco de hip hop, un poco de reggae también. Y entonces damos la bienvenida a León Rodríguez. Hace unos añitos de estar trabajando con la música, del rap, desde el reggae, digamos que combinando un poco con la enseñanza, el tema y trabajando en eso. Digamos que no es una experiencia muy larga, pero es una experiencia que se ha nutrido mucho desde el arte, la pedagogía, como desde el trabajo territorial, también con las organizaciones sociales. Entonces, pues digamos que ha sido una experiencia bien enriquecedora, como buscando hacer una práctica de cambiar el mundo, desde el arte, desde la enseñanza, es decir, eso es como el fin de ese trabajo de León Rodríguez. No quiero estar en esta modernidad, que me digan que es el único camino a seguir. Yo no quiero estar atado a la vanidad, que me digan que es la única forma de vivir. No sé cómo nace, cómo eres de gusto por este arte y en qué momento decides combinar estas dos etapas de tu vida, como estas dos pasiones, la enseñanza y también cómo narrar a través de tus propias letras y de tu música también. Pues digamos que todo es motivado desde el colegio, cuando empiezo a escuchar esa música y me empieza a gustar mucho, que digo, uff, que es esa música tan chimba, el rap, el reggae, me empieza a gustar mucho. Y entonces, pues me empezó a gustar rapear y ahí empecé, empecé y me ayudó mucho en un momento de la vida donde creo que estaba como muy llevado de muchas cosas, ¿no? Como muy triste, muy deprimido, en unos momentos bastante difíciles. Entonces la música permitió que saliera de ese encierro que estaba sintiendo un poco. Entonces allí entré, digamos que en todo ese proceso entré a estudiar, entré a la licenciatura en educación comunitaria y allá pues empiezo todo el trabajo. O sea, allá como que nos exigían empezar prácticas casi que desde el primer semestre. ¿Aquí en Bogotá, en Bogotá? En Bogotá, en la pedagógica. No, ok. Y entonces, pues allí se conforma un grupo de hip-hop que se llama, una organización que se llamó Fusión Tunjuelo, una organización de raperos de Tunjuelito. Y ahí empieza a vincularse como ese tema de rap con enseñanza. Ahí empiezo ese trabajo. Después de un tiempo yo dejo un poco la música, como unos tres años, porque creo ahí como que empiezo a pensar, bueno, ya me toca volverme serio, me toca cortarme el pelo, volverme educado, volverme funcionario. Y entonces dejo un poco la música y ese tema y me pongo juicioso a trabajar. Pero eso me dura muy poco porque pues ya después llego, no, pues si es que yo dinero, entonces me voy a trabajar con muchas cosas. Y vuelvo otra vez, digamos, como a retomar la música y vuelvo a retomar el trabajo. Entro al distrito como profesor del distrito y allá como que nace esa idea de empezar a trabajar con los estudiantes desde el rap. Sí, una idea es que se puede ir trabajando haciendo videos. Pueden encontrar en mi página de YouTube un video que se llama ¿Qué dolor? Que se echó con mis estudiantes. Ellos son los protagonistas de ese video. Y bueno, otras cosas que ya les cuento, pero pues esa es la idea. Ese ha sido como el trabajo. Desde el trabajo comunitario, la pedagogía y el arte se ha venido trabajando. Y bueno, igual es que es muy importante como no dejar como esa parte artística, pese a que uno se vuelva como ese sujeto funcional en la sociedad o este sujeto trabajador. Siempre es como importante vincular estos dos espacios. Entonces, quería preguntarte también, me surge como una duda, ¿por qué hacer rap y por qué tratar como de alguna manera incentivar a que otros también como que narren a través de esta música? Digamos que el rap tiene, digamos, es como cualquier otro género, si lo podríamos meter dentro de los géneros musicales, pero él tiene inmerso una crítica política de vida ya en su propia origen, ¿no? Mucha música negra es así, digamos, el jazz, el reggae, pues tiene esta crítica, pero digamos que fue la que conocí en últimas, el rap fue la que yo me encontré y creo que fue muy interesante para que más gente entendiera que el rap no es esa música que lo lleva a uno como a la delincuencia, que mucha gente lo asocia desde ese punto, sino que el rap es esa oportunidad de denunciar lo que pasa en el barrio, en el país, en la vida y de anunciar nuevas posibilidades de ver el mundo, de construir nuevas formas de entender esta sociedad nuestra, ¿sí? Entonces el rap siento que es una forma que nos llega mucho porque es como un arte, llamémoslo así, como no ilustrado, muy del barrio, muy de nosotros, que nos permite expresarnos, ¿no? Entonces a veces como que uno dice, bueno, es que a los estudiantes no les llega el arte porque el arte es una cosa compleja, o sea, solo tenemos una horita la semana de arte, las restricciones son muchas, el apoyo al Estado en términos de presupuesto para el arte es muy bajito, muy poquito, entonces tener la posibilidad de ahogarse con graffiti, con rap, con breakdance, pues es muy bueno y lo construimos nosotros mismos. Yo por eso le apuesto mucho al rap, ¿sí? Porque nos gusta, porque es una posibilidad ahí que tenemos muy cerquita para expresar eso, lo que vivimos en muchas escalas, ¿no? Dentro del barrio, país, lo que sea. Por eso me ha parecido tan interesante trabajar desde el rap y ser rap, hacerlo todo el tiempo, como no quedarme con eso, sino hacerlo. Sí, sí, yo sí creo que también es muy importante porque de alguna manera como que antes se veía el arte un poco más alejado de nosotros mismos como sujetos o como esa forma simplemente de contemplación, como más lejano tal vez, pero como tú lo mencionas, claro, ya uno tiene de hecho las mismas tecnologías muchas veces a la alcance, otras veces a la alcance, pero hoy en día como el que tenga celular, digamos que puede empezar como a hacer muchas grabaciones. Yo quería comentarte, yo escuché tu canción, la de mi estudiante, y realmente como a medida que se va a ir envolviendo la canción, como tú lo mencionas, sí se siente, se siente como esa nostalgia, no sé, como esa tristeza y como ese sentido, ese sentir como por el mismo país y por todo lo que sucede a diario. Yo quería que tú nos comentaras un poco más, que nos describieras cómo nace específicamente esta canción, cómo llega a ti y qué quieres también, como que se haga escuchar con esto. Bueno, lo primero es que esta canción hace parte de un grupo de canciones que, por ejemplo, hace parte de un, llamémoslo así como un ciclo experimental de música que estoy haciendo, porque pues yo mismo las estoy produciendo, yo mismo estoy haciendo las instrumentales y pues suena un poquito chistoso, las personas que de pronto sepan un poquito de música van a decir que eso no tiene ni armonía, ni esas pistas que... Entonces, he querido, digamos, como hacerlas un poco para ir avanzando en el tema, digamos ya como en la parte musical. Entonces, le hace falta mucho, ¿no? Pero en el tema de las letras y en el tema de la expresión, sí, efectivamente es una canción muy sentida porque tiene que ver con todas las masacres que están ocurriendo hoy en día en nuestro país, ¿sí? Es un poco como la visión de un profesor al que no le llegó a su estudiante y resulta que lo masacraron. Yo no sé, de pronto algunos colegas que me estén escuchando sabrán el dolor que es perder a un estudiante, ¿sí? Saber que un día le pasó esto a fulanito y digamos que es una cosa grande y una frustración enorme no poder, digamos, responder a eso. Entonces, es la visión de un profe que pierde a su estudiante y un poco intenta buscar las razones, los porqués de esa pérdida y qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Un poco la canción busca eso, esa es la intención de ella. Pero digamos que no todas las canciones son así, ¿no? Hay otras, ya hay en SoundCloud, pueden poder encontrar el álbum sencillo, otras canciones anteriores que pues tienen una mejor musicalización, pero la idea es que cada vez más, cada vez más, ir mejorando en este tema de la producción musical para mejorar y entregar esos mensajes de una mejor manera, ¿no? De una manera más clara para todo el mundo. Vale, o sea, es más como esa música es como artesanal, como que nace de ti y tú mismo la construyes, pero en sí yo sí rescato, resalto mucho lo de la letra, es bastante sugestiva, bastante, llega bastante. Ya por último, entonces, ¿en dónde nos podemos comunicar contigo? ¿A dónde te contactamos? ¡Gracias!